Gente, vamos con la última hora, concretamente, del posible fichaje de Neymar por el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con la cuarta parte de las noticias del Barça de hoy. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo. Y vamos a hablar concretamente del posible fichaje de Neymar por el FC Barcelona. Recordamos que el brasileño no ha renovado aún con el PSG. Y hay precandidatos a la presidencia del FC Barcelona que aspiran a fichar al brasileño, concretamente, al final de su contrato. Uno de los que más ha hablado ha sido Jordi Farré, que en estas últimas horas se ha vuelto a referir al respecto de la posible vuelta, como decimos, del brasileño al Barcelona. Y es que Neymar se fue del Camp Nou y puso rumbo al PSG, pero en el Barça hay quien no se le olvida y lo querría de vuelta. Después de que Bartomeu dejara el cargo de presidente, los candidatos han utilizado el nombre de Neymar en sus respectivos proyectos. Jordi Farré, por ejemplo, dijo recientemente que trabaja para que el brasileño vuelva. En una entrevista concedida ahora en el diario Marca, ha querido dejar claro que, en cualquier caso, su regreso no será una de las bases de su campaña. Y comentó concretamente, creo que en el Barcelona siempre tienen que estar los mejores jugadores del mundo y Neymar está entre ellos. Pero si no vuelve, no pasaría nada. Al final, nosotros apostamos por un 80% de jugadores de la cantera y un 20% de los mejores jugadores del mundo, explicó Farré. Dijo también que no tiene sentido hablar de grandes fichajes cuando aún no se sabe quién ocupará la presidencia. Y dijo al respecto, ¿qué sentido tendría hablar de Haaland, de Neymar o Mbappé? Es cierto que he hablado con mucha gente porque hemos de estar preparados, pero no voy a referirme a nadie en concreto. Por último, habló sobre Messi y comentó en palabras textuales, estamos trabajando para intentar que Leo se quede, ofrecerle un proyecto ganador, un proyecto de vida, que vaya más allá de los años, que le queden como futbolista. Hay que crear una marca Messi-Barça que sea el presidente honorífico Leo Skulé. El Barça le necesita y le ofreceremos un proyecto y volverle a ver ilusionado que ahora no lo está. Por tanto, esto es lo que ha dicho Jordi Farré sobre Neymar y sobre Leo Messi, sobre el brasileño. Incluso habló días atrás de que sería un fichaje barato entre 40 y 50 millones de euros porque recordemos que acaba en 2022. Y este próximo verano sería la última ventana de fichajes en la que el Paris Saint-Germain podría hacer caja por el brasileño. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios. Por favor, dejadnos un me gusta, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!